Un sujeto en estado de ebriedad de 39 años fue acusado de golpear a dos personas adultas en la plaza mayor de Nuevo Chimbote. Los afectados fueron el ex-hiderúrgico Marco Antonio Andrade Camones, de 66 años, y su amiga Adriana Marreos Luzano, de 60 años, quienes llegaban a la plaza mayor cerca de las 5 de la tarde para realizar ejercicios físicos. Es allí que habrían sido interceptados por este sujeto identificado como Roger Espinosa Valencia, de 39 años de edad, quien sin ningún motivo propinó varios golpes de puñete en el rostro a ambas personas. Para que él no le agreda a él, me cuesta el miedo y me pido un miedo. Agentes de seguridad ciudadana de Nuevo Chimbote acudieron de inmediato al apoyo del hombre y la mujer de la tercera edad, quienes mostraban lesiones en el rostro debido a los golpes propinados. Marco Andrade indicó que Roger Espinosa lo golpeó en el rostro y provocó una lesión en su nariz, mientras doña Andrea Marreos manifestó que el iracundo sujeto también la golpeó en el rostro a la altura del pómulo del lado izquierdo. El sujeto fue intervenido y trasladado a la comisaría de Buenos Aires, mientras la pareja de ancianos fue atendida por el paramédico de seguridad ciudadana. Vale mencionar que la agresión a los señores fue observada por dos jóvenes, quienes se ofrecieron de testigos ante los policías acerca de lo ocurrido. Yo me venía en el fondo y el señor, con otro compañero más, se iba. Con otro amigo estaba... El que está ebrio. El agresor. Su compañero se iba normal caminando, mareado obviamente, pero él estaba peor. Hemos llegado por acá y con mi compañero empezamos a dar vueltas. Y cuando... De pronto me está caminando y el señor se venía. Aló. El señor por supuesto se venía, la señora gritando, llorando de la esquina. Aló. ¿Solo le meto? Y por la espalda le meto el pimiento al señor. ¿Al señor? Al señor y al empecé. Sí, al señor y lo hace sangrar. El señor no lo ha agredido para nada. Solamente lo mantenía, lo trataba de mantener lejos. Pero el hombre se mataba, que sí, que eres corrupto, que matas. Un montón de incoherencias. Y me da más que le hemos auxiliado porque se venía a seguir agrediéndolo, nada más. Y aquí en la esquina simplemente lo que ha hecho es negarse, empezar a negarse y se sentaba un costado. Nada más. Y el señor decía, el señor también estaba, porque la señora dice que le metió un pimiento en la cabeza. Y el señor... Y el señor... Y el señor... Gracias. 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 Gracias.